Muy buenas gente, en el vídeo de hoy vamos a conseguir el talismán con dragón perlado en el DLC de Elden Ring y ya puestos os voy a enseñar los talismanes que debería haber llevado para el combate final que serían 1, el talismán con dragón perlado más 3, Jebel más 2 porque no tenía este, lo vamos a conseguir ahora este que se consigue donde Malenia, y este que lo conseguimos también el otro día y ahí guía su vida así que este sería el combo de talismanes para enfrentar al boss final con esa pil, ahora bien, cada uno es libre de llevar lo que quiera dicho todo esto nos hemos venido a la fortaleza sombría, concretamente al almacén del primer piso si empezamos el DLC por aquí pues sería tiki tiki, al otro lado del puente, al otro lado de este castillo tiki tiki tiki, y bueno ya deberíais saber todos donde está vamos a replicar un poquito los pasitos que hicimos para encontrar al boss de esta zona que es Mesmer así que venimos por aquí, por aquí, por aquí, las escaleritas, es más o menos a mitad de camino del vídeo que hicimos de Mesmer, bueno de cómo encontrar a Mesmer por aquí hay otras escaleras, que son estas de aquí y seguimos subiendo, vale, sin miedo, todo lo que sean escaleritas, venimos por aquí y diría que es en esta zona, así que me voy a tener que dar de palos con toda esta gente, os acordáis que aquí a ver si puedo enseñaroslo sin que me den de palos puedo subirme a esta mesa o se rompe os acordáis que aquí estaba esa estatua de Jesús Cristo del augurio que los pies estaban al final de este puentecito y subíamos para arriba bueno pues al bajarla, se pone la cabeza ahí abajo y aquí abajo, donde está a la altura de la cabeza, estaba escondidito el talismán con dragón perlado más 3, vale, justo aquí vosotros muy seguramente si no habéis llegado a Mesmer pues obviamente no os va a aparecer la estatua en esta posición a ver, señora bueno una vez más se confirma que los enemigos de este DLC son muy pesados bueno pues aquí estaría el talismán os voy a enseñar el fragmento del directo donde lo consigo pero creo que el camino lo hago al revés como descendiendo de arriba a abajo vosotros quedaros con este camino y ya está, vale nos vemos en la siguiente, cracks déjate un like a quitarnos toda esta mierda y poder ir con la katana de la noche bueno y mi otchigatana y mis cosas ah claro, ya no podríamos subir esto es otro lado entonces aquí había una estatua la estatua esa de Jesús Cristo el augurio y talismán de dragón perlado más 3 este es el que me hacía falta a ver este es el que me hacía falta para el boss final pero ya demasiado tarde los talismanes serían así y vamos a enseñar donde se consigue estamos en la fortaleza sombría nos hemos ido al almacén del cuarto piso y ahí bajando un poquito más o menos donde estaba la estatua esta a Jesús Cristo el augurio porque aquí al final de este puente deberían estar los pies de esa estatua vale pero como la bajamos ahora te pone la cabeza allí y allí es donde estaba el talismán God ¡Gracias! 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 Gracias.